¡Suscríbete al canal! Venga, vamos a continuar a ver qué nos ofrece este maravilloso DLC, que por ahora nos está encantando a todos, tío. Así que venga, vamos a ver qué pasa. Persecución. Yoe consigue llegar a Zoe justo en el momento en el que es secuestrada por la criatura del pantano, lo cual desaparece con ella en el pantano. Yoe les persigue. Perfecto. Sí, eso es lo que pasó ayer. Encontramos la cura. Y bueno, vamos a ver qué pasa, chicos, en este capítulo. Bueno, sobre todo, muchas gracias a todos los que estáis siguiendo la serie, a todos los que estáis dejando vuestro like. Se agradece mogollón, la verdad. Muchas gracias a todos. Y para el día 26, acordaos, que haremos un directo por la noche. Incluso el mismo día 25 puede ser que hagamos algo el mismo día de Navidad. O sea, el 24 por la noche aquí en España. Venga, vamos a ver. Vale, nos quedamos aquí. Vale, conseguimos... ¿Qué tenemos? ¿Esto qué es? Bicho. Vamos a combinarlo. Vale, tenemos tres de vida y tenemos el suero. Cura de infección. Bueno, pues vamos. Vale, vamos a ver. Tenemos bastantes cosas. Bueno, cosas. Nos encontramos aquí a bastantes energúmenos. No te caigas al agua, que estás muerto. Vamos, vamos, dale. Pero, tío, ¿qué ha pasado? Que hay dos. Vamos. ¡Hala, chaval! Resistir, dice. Pero... Pero que se me han puesto todos aquí. Pero qué fuerte. Al loro. ¿Qué ha pasado? ¿Se han ido? Ni a una rama. Míralos, aquí están los tres. ¡Hala, mira, qué bueno! Vale, fuera. A estos ya no. ¡Eh, capullo! Vamos, 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 vamos. Buena, buena. Piso, Tom, venga. ¡Hala, venga! ¡Ostras, chaval! Casi nos crujen, eh. Qué bueno que le hayamos pillado a ese. Vamos a entrar por aquí. Vale, hemos conseguido. Chatarra, bien. Vamos a avanzar. Romper. Vale, venga, vamos. ¡Ostras! Mirad todos los que hay ahí. ¿Cómo consigo pasar por ahí, tío? Vale. Vamos a ver una cosa. Colocar... No. Vamos a ver que tenemos una rama con una de chatarra. Ahí está. Vamos para allá. Tú verás que hay tres ahí, ¿sabéis? A tu casa, tío. Venga, vamos, vamos, vamos. Bien, bien. Bien. Perfecto. Javelina, javelina y jabalina. Y aquí tenemos algo. Vale. Fijemos y ador. Toma ya. Otra. Y rama de árbol. Perfecto, tío. ¿Eh? ¿Tenemos algo más? No. No, esto que se mueve. Allí chatarra escribiendo. Bien. Pues... Habrá algo más por allí. Pero bueno, da igual. Vámonos, chicos. Mirad. Ahí hay un cocodrilo. Capullo. Vamos a dejarle. Vamos a dejarle. Tranquilito. Vamos a seguir por aquí. ¿Aquí habrá algo, tío? Allí no veo nada. Y aquí no puedo pasar. Vale, vamos por aquí. Bueno, espero que se me esté... Si me estoy oyendo. Vale. Vamos a ver. Coge chatarra. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, pero tío! ¡Que me estoy curando! ¡Capullo! ¡Pero venga ya! ¡Me ha matado! ¡Me ha mata curándome, tío! ¡Pero venga! ¡Pero en serio! ¡En serio! ¡Joder, tío! Bueno, gente. ¡Madre mía! ¡Después de la caída tonta esa! ¡Que me he caído! ¡Madre mía! ¡Te mata el cocodrilo en nada, eh! Es una cosa increíble, la verdad. ¡Me he caído por aquí, tío! ¿Sabes? ¡Vaya tela! ¡Vaya tela, tío! ¡Míralo, míralo! ¡Ha echado, sí, un amado y se ha caído! Ya está. No hay más. Venga, coloca esto. ¡Detona, detona! ¡Pero qué pasa aquí! ¡Venga ya! ¡Pero que no ha detonado! ¡Pero qué me estás contando! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos! ¡Joder, gente! Cuidado que quedaba otro, eh. ¡Madre mía! Y me lo quería perder. ¿Están muertos, tío? Vale, uno ha muerto por la explosión, yo creo. Vale, chatarra. Bien, sí, sí. Si bien todo... Hasta aquí. Vale. Hay que llegar allí, ¿eh? ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? Tenemos una jabalina. Vale. ¿Qué va a ser para nuestro amigo este? ¿Qué va a ser para nuestro amigo este? Cocodrilo. ¿Qué sale aquí? Vamos. ¡Venga ya, tío, venga ya, tío. ¡Venga, sube, 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 sube! ¡Sube! Bien. Vale. Cuidado que hay otro cocodrilo allí, ¿eh? Vale, ¿qué teníamos más aquí? Vale, fije de boxeador. Y otro fije de boxeador. ¡Perfecto! ¿Cuántas? Tenemos ya, tío, seis, colega. Joder, tenemos que reventar ahora, pero es que me revientan a mí. Bueno, vamos. Venga, ahora con cuidado, ¿eh? No sé qué habrá por allí, pero no lo quiero descubrir. Vale, ahora... Cuidadito. Vale, hay otras dos vallas allí. Capullo, tío. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. ¡A tu casa, campeón! ¡A la mierda! Venga, pilla la chatarra. ¿Tenemos para crear? No. Vale, vamos. Cuidado. Cuidado que pueda haber que haya más ahí, ¿eh? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Vale, habrá... ¿Qué pasa, tío? ¡Hostias, tías, tías! ¡Hostias, hostias! ¡Que viene, que viene! ¡Venga, tío! ¡A tu casa! ¡Capullo! Vale. ¡Bien, gente! ¡Venga, seguimos! ¡Joder, tío! Vale, fluido. Esto... Cuidado que parece ser que hay otro más, ¿eh? Espérate. Vamos a combinar. Vale, vamos a combinar. Vale, con tres de momento yo creo que nos vale, ¿eh? Vamos. Venga. Vamos a mirar todo esto muy bien. Aquí ni nada. Aquí hay algo. Eh, aquí había algo. Mira, un bicho. Bien. Vale. Toma, otra esfigie, gente. Perfecto, tío. ¿Cómo andamos? Bueno, jodía. Míralo. Venga, vamos, 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 vamos. Venga, pisotón. Bien. ¡Ostras, tío! Esto lo de... Vale, bien. Vale, seguimos. Por favor, que grave, tío, la partida. ¡Ostras! Vale, dos jabalinas más. Bien. ¿No habrá nadie por allí? No lo sé. Venga, vale, vamos. ¡Ostras! Vamos. ¡Mira, mira, mira! Ahí hay un cocodrilo. Vale, larva. Bien. Vale, aquí hay chatarra. Mirad por dónde vienen. ¿Qué pasa ahí? Que vienen, que vienen. Que vienen, tío. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Capullos. Dale, 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 dale. Venga ya. Venga ya. Resistir. Tómate ahí, vida. Bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Pero dale, por Dios. Pero ¿qué ha pasado aquí, tío? Mare mía. Vamos, sube, por Dios. Vale. Oye, se han pirado. No, que han vuelto otra vez. Vaya tela, eh. Vaya tela. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga ya. Venga ya. Que hay tres, tronco. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Hala, venga, hostia. Me ha pegado, eh. Vamos, tío, dale. Toma, sí señor Sí señor Vale, he visto una espigie, tío Vale, vida, tú verás No me queda otra Échate esto Bien He visto allí un boxeador Creo que es un boxeador eso, eh Vamos a ir allí Vamos Fuera Fuera Mirad dónde está Bien Enfige de campeón ¡Ostras! Tías, tío Lo que pasa es que tienes que pagar el plato este Bueno, venga, vámonos Vale Vale, bien Venga, seguimos, eh Gente Buah, me queda una, eh Y de vida comandamos Podemos hacer, tú verás, no tengo Bien Vale Tenemos, nos faltarían dos ramitas más Para poder hacer alguna Jabalina Venga, seguimos para adelante, chicos A ver qué nos encontramos, tío Va, mira Mira, una rama Bien Toma, otra efigie de boxeador, gente Madre mía, pues ahora sí que sí Pero es que no ¿Sabéis? Venga, vamos a combinar esto Vale, tenemos ahí Ya tenemos tres Más ¿Qué pasa? ¡Míralo, míralo! ¡Toma, capullo, tío! ¿Qué pasa? Bueno, aquí viene uno de esos Vamos Vamos, 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 vamos ¡Ostras, ostras! ¡Voy va, chaval! Vamos, vamos, vamos Madre, madre Vamos, dale, dale ¡Qué cabrón! ¡Venga ya, pelo, tío! Échate vida Échate vida, échate vida Échate vida No vaya No te vaya a joder Vale, vamos, ahora Venga ya, chaval Cabrón, tío Uf Pues te tengo que Que tomarme Bueno, tomarme Hacer nosotra Vale Pues venga, seguimos ¡Ostras! ¡Chaval! ¿Y aquí qué hay? No hay nada, tío No, no No hay nada, chicos Vale, vamos Seguimos Vaya puentecito Y me lo quería perder Vale, ¿dónde estamos? Vale, aquí hay algo Levanta, vale Un cien pies Bien ¿Qué tenemos aquí? Otro boxeador, tío Perfecto Una máquina para grabar Y no hay nada más por aquí, ¿no? Pues vamos a grabar, chicos Alcanzar el máximo Vale Grabamos aquí, gente Uf, chaval Qué mal lo estoy pasando, ¿eh? ¡Mare mía, chico! Vale, jabalinas Tenemos tres Apuñetazos ahora ¿Cuántas tenemos de esfigias? Tú verás, casi nueve Casi diez Vale Vale, venga Ya tenemos que reventarlo todo, tío No habrá nada por aquí Escondido Vale Oye, el DLC está guapísimo, ¿eh, chicos? Vamos, lo recomiendo Vamos Está muy, muy bueno No tengo Fluido Vale, venga Hostia ¿Dónde es esto? ¿El cementerio? Vale Se está guardando ahora, ¿eh? Entramos en un nuevo Vale Venga, seguimos Vale, aquí hay una caja Vamos a mirar Vamos a mirar todo Bah, medicamento Qué rico Buah, entonces enfrentamiento Toca, ¿eh? Verás Venga Rama de árbol Y ahí tenemos Una larva o algo Bien Vale Vamos a ver Vamos a combinar Vale Estamos a tope de comida Y de todo, ¿eh? No veo nada más por allí La madre que me parió Ay, va Encima salen Ay, va ¿Qué ha pasado? Vaya tela Vaya tela Cúrate, cúrate, cúrate Pero, tío Que me han pillado Desprevenido Vale, 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 vale Cuidado, cuidado Pero, tío Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Sabía yo que esto No iba a ser Bueno ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Píralos Vamos, vamos, vamos Perdonad, chicos Si estoy muy callado Porque estoy concentrado ¿Sabéis? Ostras, ostras Por aquí, por aquí Vale, bien, bien, bien Vámonos, vámonos Vámonos No, 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 no 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 Buah, ya no tengo más vida, tío Vaya tela Nos hemos tomado toda la vida, tío Ahora sí, es que aparece Aparece otro, tío Vámonos, vámonos, vámonos Madre, 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 madre Estoy jodido, jodido, eh Es que encima te aparecen dos tíos, macho Impresionante Mirad cómo estoy Me está a punto Estoy a puntito de morir Vale, 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 vale Vete, 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 vete Vete, 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 vete Buah, se acabó Tío Se acabó Qué cabrón Qué cabrón Gente Madre mía, chico Gran holomorfo El gran holomorfo vomita un chorro de ácido corrosivo Es muy peligroso enfrentarse a él directamente Por lo que intenta esquivar su chorro de ácido antes de intentar acabar con él Claro ¿Qué te crees? ¿Que no lo he hecho? Capullos Madre mía Vale, venga, gente Buah, chaval Es que Se ha tomado todas mis vidas, tío Medicamento Tengo la jabalina Pero es que no me la No quisiera gastarlas, tío Vale, rama de árbol Vamos a ver Vamos Sí, es que Aunque sea una, ¿sabéis? Por lo menos una darle Venga, vamos Venga, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos Bien, bien Bien Ah, chaval Venga Venga, vamos Moviéndose 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 Que capullo A ver si viene este Venga aquí, campeón Vamos, vamos Vamos Venga, tío Que cabrón Si me has pillado desde ahí Vale El otro está muerto también, eh Va Vamos a Que se coma una de estas Venga Vamos 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 Vale Buena 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 Venga Dale 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 Vale 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 Bien 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 Ahí le hemos dado bien, gente Vale Buena Sí, bien Ostras Ostras Vale Vale, vamos Vale, vale, vale Vamos Veamos Vamos, tío Capullo Ha muerto, gente Ha muerto Toma ya Ahí va Pero qué Capullo Vale, vale Bien Cogemos esto Bien Cuántas hemos Buah, no hemos usado ni una más Ni una de estas, eh Bien Bien Venga, vámonos A ver si hay algo No, no hay nada No veo, vamos No veo nada por ahí Vale, bien Tranquilo Buah, chaval Es que con las figies Esas de embosadores Que pillamos Tela, eh Aquí hay algo Míralo Míralo Otra, tío Perfecto Ya tenemos las diez No sé cuántas serán Persiga a la criatura del pantano Uf Vamos Aquí va a estar Míralo Está la fuego ahí Esto es una puta locura Ostras, tío Ostras Aquí es un Míralo Es el jack, tío Ala, chaval Es el jack Tronco Qué fuerte Qué fuerte Gente No, no se reconoce Ni él No lo hagas No la toques Jack Déjame salir Jack Soy familia ¿Cómo te atreves A hacerme esto? Sácame de aquí Jack Mare mía Qué fuerte Qué fuerte, tío Hostia, gente Ahora qué Fijaos Me han metido Un ataúl, tío El capullo A ver si hay algo por aquí Nada Vale Venga, seguimos Vale Hay una para grabar ahí Míralo El helicóptero El helicóptero, tío Ostras Pelea de hermanos, gente Vamos a grabar, chicos Venga, iglesia Mando nada Así Ya, tú verás Vale Venga, vámonos Vale Me huele a mí, gente Que este DLC Va a ser cortito No hay nada aquí Ostras 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 Pero qué es esto, tío Madre mía Madre mía Échate algo de vida Por Dios No tengo No tengo Vámonos, vámonos No tengo vida No tengo nada, tío Vámonos Es que me da cosa dejarlos, tío Pero es que me van a matar No puedes romperlo con las armas Madre, 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 madre Que vienen, tú Míralos Pero, pero Se les ha ido la olla, tío ¿Qué es esto? Ostras ¿Qué es eso, tío? ¿Qué demonios es esto? ¿Uno de sus juguetitos? Ostras Listo para su uso Vaya tela Puñetazo izquierdo mejorado Alba, chaval Como mora, tío Vaya tela Toma ya, chico Toma, cállate Ahí va, tronco Ven aquí Campeón Venga, fuera Mantén ¿Te ha puesto mantén? Carga Carga completada ¿Pero qué me estás contando, tío? Si me he convertido en Terminator Gua, chaval Venga Madre mía, tronco Eso digo yo La madre que me parió ¿Pero qué me estás contando, tío? Cargando Carga completada Ostras Qué guapo Con esto podría mandar a Jack Al otro barrio Ya te digo, tío Está rotísimo No tengo vida, eh No tengo nada ¿Para dónde ahora? Ah, vale Por aquí Y por aquí no habrá nada Ostras, chicos Vale, vamos Buah, la musiquita Y todo Qué bueno Qué bueno Ahí hay algo, eh Ya Quiero recordar Estoy en la casa, tíos Mirar Dónde estaba Ahí para hacer la imagen No sé si os acordáis Que nos entrábamos por ahí En la serie Ahí estamos Vale Pues si quiero recordar Aquí hay Para guardar Míralo Y tenemos Al loro ¿Esto qué es? Zoe 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 Backer Cuarto curso Vamos a grabar, chicos Uff Madre mía Impresionante Vale Venga Míralo Cómo estamos En el sitio ese Pero necesito ¿Ya lo veis? El cuadro Ostras Cien pies Cien pies Bien Necesitamos Curarnos, tío Ahí Muy rico Sí, señor Vamos a curarnos un poquito No, no No hace falta Cargar con estos Indeseables Ahí va Aquí viene otro Pisotón Pisotón Venga Bien Vamos, venga Al ataque Ostras ¿Dónde le he mandado, tío? A Cuenca Oye 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 Ahí va Ahí va Chicos Buah Mirar cómo me han dejado, tío Y aquí ni nada Necesito Algo de vida, eh Madre mía Normal, tío Normal, tío Ya Ya Si es que no me han dado Buah Tenía los dos bichos esos Pero no podía hacer nada, tío Fíjate Ataque cargado Del AMG Uf Pero bestial, eh Está bestial, tío Es una Vamos, una pasada, tío Vale Estamos otra vez aquí Bien Tómate Bueno, me lo voy a tener que tomar los dos A ver si algo me hacen Por lo menos Es que me da cosa Pues acaso más adelante Me dieran Venga Yo creo que estoy algo mejor ya Vale, vamos Venga, ya Muérete, capullo Venga, vamos Vale, bien Y el que Venga Seguimos, chicos Vale Cuidado con este Cuidado con estos Venga, fuera Vale Están muertos, ¿no? Sí Están muertos Vale No hay nada Es que no hay nada, tío Venga, seguimos ¡Ostras! ¡Madre, madre, madre! ¡Vamos, vamos! ¡Me cago en su prima, tío! ¡Ostras! De un golpe le he matado Pero yo, mirad Cómo estoy Estoy hecho polvo ¡Ah, mirad! Estoy hecho polvo Les fije campeón Bien Bien No habrá nada por allí, ¿no? ¿Y esto? Nada Vale, chicos Pues Seguimos Vamos a ver si hay algo aquí No hay nada, tío No hay nada, tío ¡Qué putada! Que estoy hecho polvo Venga Vale, estoy viendo Otro boxeador Otro Perfecto Bien Buah, mirad Uno de estos Que te hemos criado la casa Vale, sí Eso parece, ¿eh? Oye, por aquí No me dejan ¿Y por aquí? Tampoco Hay que venir por aquí ¡Madre mía! ¡Qué guapo, tronco! ¡Qué guapo! ¡Mirad, tío! Mirad Se han puesto todas las casetas estas aquí Ahí va, chaval Dios ¿Qué ha pasado aquí? Pues no lo sé Pero está la cosa jodida Mirad Tenemos Inventario perdido Se ha movido el baúl de los objetos Vale Perfecto Mira Un bicho Tenemos algo aquí Vale Hemos finalizado el análisis De las muestras del tejido Que creemos Que pertenecen a Jack Baker Las células muestran una resistencia especial Al daño físico y químico La mutomicosa del serie E Segrega una encina como la telemorosa Telemarasa A través de la pared celular Causando la activación anormal del conducto RK Para forzar la división celular Regenerando así rápidamente el tejido dañado Sin embargo La incesante división celular induce A la inevitable ruptura de la estructura intracelular La que provoca el efecto cenagoso Y que espeso Y espeso Que hemos observado En muestras del tejido examinadas Nuestra hipótesis actual Se resume En que las células Alcanzan Su nivel de límite De Heilflik Es de destacar Que las muestras del resto Del resto De la familia Su mujer Margaret El hijo Lucas Y la hija Zoe No muestran las mismas prioridades regenerativas Puede que los síntomas varíen Del sujeto O sujeto De sujeto a sujeto Se requiere un estudio más profundo Toma ya Chaval Vale Tenemos aquí esto Nombre del producto AMG78 Desarrollado por el transporte del equipo pesado y provisiones Al equiparse los impulsos nerviosos del portador Son detectados y sincronizados con un actuar Permitiendo un aumento de potencia de 50 caballos Toma ya Esto es lo que tenemos Tío La innovadora tecnología de absorción del shock Reduce todo el retroceso experimentado a cero Especificaciones técnicas Potencia máxima 78 AP 600 RPM Par de fuerzas 155 N M 45 45 4500 RPM Peso de unidad 5 5 kilos y medio Bien Pues nada Vamos a ver Bueno gente Pues vamos a ir dejándolo Vale Vamos a ver Vamos a tomarnos algo de vida Mirad Tenemos ahí Buah Fíjate No Primero esto Ahí está Las vigies Bien Jabalinas Bien Medicamento Vale Bicho Bicho Bien Y moneda de defensa Se dice que estas monedas tienen un efecto especial En quien las lleva Este hace que tu cuerpo sea más resistente Por supuesto Y manual de supervivencia de yo Que no hace falta Que ya lo habremos leído Bueno gente Pues nada Vamos a coger Y nos vamos a tomar Vamos un par de bichos Yo creo que con un par de bichos tenemos suficiente A ver Otro Vale Muy rico Y ahora tenemos para combinar Un bicho de aquí Perfecto Bien Tenemos dos de vida Cuatro de estas De esto Aumenta tu potencia de ataque Tío Y esto igual Cada uno O sea Pues fíjate Lo estamos ahora petando Vale Pues nada chicos Vamos a grabar Y lo dejamos aquí gente Pues nada Muchas gracias por verme chicos Nos vemos en el siguiente episodio Ese like que siempre ayuda Y nada Y suscribís al canal Si os está gustando el contenido chicos Y nos vemos Chao